bien la cacerola puedo llenar la cacerola en acá llenar cacerola esto ahora ponemos el agua está la ponemos en las botellas ahora y ponemos el agua buena en las botellas nervio eso la botella con agua vamos a ponerlo adelante cuánto tiene 8 de 10 vamos a ponerlo en el asiento que tengo más espacio creo que llevo demasiado pero nunca se sabe y un ever no ahora estoy de meta para las cervezas acá aunque está apagado esto pues no tengo nada antes con más botellas de agua acá no tengo nada que se echa a perder después cuando empecemos a pescar y eso ahí sí vamos a tener que mantener el generador a full acá si encontramos las hachas hoy y venimos a fabricar las vallas esa de carpintería intermedia la comida y el hacha para la base anotaba lo que tenía que lutear para no olvidarse vitaminas tengo que hacer un lugar para la medicina también que tengo medicina por todos lados tirada la linterna tiene pilas tiene bien en protección estamos bien excepto las bolas y yo de casa vamos a llevar la palanqueta está bastante rota pero aguantar y el bate de béisbol aguanta bastante todavía ok estamos ready para salir vamos a centrarnos a leer algo y nos vamos por la mañana buenas papas fritas la casita si la hice la hice de cero bueno la casita entre comillas era lo que necesitaba para reemplazar los parabrisas que cambiar el parabrisas esto creo que era destornilladores nomás si no me con montar mecánica recomendada 5 boludo destornillador ok el destornillador si nos va a pasar lo mismo que nos pasó el otro día que cuando intentamos ponerlo el parabrisas fallamos y le hacemos daño un parabrisas con 20% de salud es mejor que no tener parabrisas sabes que tengo ganas de hacer agarrar hacia la ciudad de la hasta riverside que nunca fuimos allá queremos agarrar para aquel lado además allá está todo por lutear eso es otro tema también todo todo para lutear vamos a ir por acá a ver a donde nos lleva esto acá no estuvimos nunca creo o si estuvimos acá a buscar para novatos tengo oye que susto dios ay amigo estas cajas me las puedo llevar pero creo que no vale la pena agarrarlas porque pesan mucho y las cajas que yo puedo craftear tienen el mismo almacenamiento para estas casitas ah la vegetación como se va llevando está subiendo las casas boludo desastrería para novatos examinar suciedad condición y ahora con esto acá torso superior torso inferior grasa izquierdo ah ok entonces me podría dar para arreglar los guantes pero que necesito tiene un agujero en la mano derecha necesito se requiere tela aguja y hilo para reparación de la ropa aguja y hilo ok falta vamos a montar esto así vamos subiendo electrónica también ah y no me puedo olvidar de que cuando crucemos un vehículo comercial sacarle el parabrisas salió que tendría que haber traído un generador arriba de la camioneta que vamos a ir avanzando igual esto es un buen lugar para dormir eh porque está muy tranquilo acá en la vuelta podríamos dormir desde temprano sal y salir muy temprano al otro día creo que es una buena así tenemos todo el día para lutear y no nos agarra la noche enseguida vamos a matar estos zombies acá así quedamos libres libres y aprovechamos a leer mecánica le da sueño el personaje dormimos y nos vamos capaz que dormimos sin alarma porque no creo que se levante muy tarde perfecto tremendo horario tenemos bastante día y vamos a ir tirando hacia hacia arriba a la izquierda a ver si llegamos al río ese en la ciudad grande siento que estoy volviendo yendo a un lugar que no tengo que ir y otra cosa importantísima el combustible que yo no tengo para reponer combustible en esto por eso otra cosa otra cosa buena de traer el generador era que si llegamos a encontrar una estación de servicio le colocamos el generador y le damos energía a los surtidores y pimba pero opa tomar agua acá agüita y aún no tenemos bastante agua o sea que si nos quedamos por ahí la pena que no sea un vehículo comercial esto puede ser que lleve una ciudad no corredor discreto estómago delicado a mí me encanta morir por grupos de zombies chicos así que no te duro que me maten esto tendré que haber apagado la camioneta pero vamos a revisar esto rápido inflador no me fijé como están de aire las las cubiertas de la camioneta pero la llave este ya lo que podríamos hacer es ver si podemos sacarle combustible un segundo combustible no combustible no la puta madre lo bajé al pedo tendría que haber hecho eso antes llegues me estoy yendo a la al carajo creo que no es para acá la ciudad es más hacia el noroeste si no me equivoco o sea que lo interesante no gustavo por ahora no ha pasado nada salimos de del campamento y estoy yendo hacia la ciudad que está arriba a la izquierda pero no sé exactamente por dónde ir por ahora no quiero mirar el mapa pero me estoy quedando corto de combustible acá hay algo ok llegamos no sé a dónde llegué pero llegamos a un lugar por razón había tantos zombies ahí cerca ok bueno ahora hay que dejar la camioneta en un lugar medio chill e ir a lutear tranquilo bueno que acá vamos a conseguir combustible sin dudas a ver si puedo agarrar un lugar vacío para parar por ahí lleno que va a estar complicado complicado ahora hacia acá no acá está muy lleno podemos hacer esto pararla un poco más afuera de la ciudad igualmente está lleno de gente acá y me está preocupando que ya se está viniendo la noche no me había dado cuenta acabo de ver que son las ocho ya ahora hacia acá vamos a meternos en el campo aunque dejemos la camioneta muy lejos no pasa nada vamos a apagarla acá vamos a comer y tomar comida vamos a conseguir ahí así que no hay que preocuparse este va a venir a joder acá que me van a escuchar el resto boludo si mira ese me escucho y bueno habrá que conseguir una casa segura para dormir papila me la voy a llevar por si necesito la linterna por la noche la aguja de sutura me la llevo creo que vamos a ir directo a conseguir una asegurar una casa para pasar la noche y al otro día nos vamos a poner a lutear no podemos perdernos de la camioneta va a ser una cagada si nos perdemos boludo nosotros entramos por acá si acá están las casas nunca salen muy bien las peleas de noche me voy a equipar la linterna te digo fundaria me voy a poner un hacha en la primaria no acá está lleno vamos a tratar de pasar sin que nos vean esos con la linterna esta decime que está abierto esto hay muchos zombies en la vuelta acá como para dormir tranquilos pero si conseguimos un segundo piso que sea seguro podemos dormir bien bueno tenemos bastante pila podemos andar con la linterna tranqui no te puedo hola yo no puedo creer que la puta corre corre camioneta me está jodiendo amigo y en la ciudad esta que está llena de zombies man la montonera de zombies que se van a venir para este lado ahora no voy a ir para la ciudad creo voy a tratar de tirarme para acá esto es bueno un segundo porque ellos del río no van a venir para 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 hay que tratar de no hacer ruido que me escuchen de este lado ok esta zona está libre ¿sabes qué podríamos hacer? aprovechar y dormimos en el auto en la camioneta voy a matar a este zombie de acá el día disparando de los zombies entro a la primera casa alarma mapa anotado march bridge dice no uses pistolas aquí hay cosas que pueden usar como armas centro médico tranquilo por aquí ok acá puede estar interesante pero está esto no sé dónde está tampoco ah tengo un mapa de riverside a ver cómo mierda es esta ciudad ok acá tiene edificios grandes acá hay una zona comercial esto puede haber bastante comida acá y restaurante ah sí sí está todo acá ok hay que visitar esta zona fumar me está dando frío me está dando la calefacción de esto debe estar en contacto el libro ¿no? no va a gastar batería pero no pasa nada vemos algo que haya acá y nos vamos a lootear creo que voy a dejar la camioneta acá mismo porque lo único que vamos a hacer es llamar toda la atención vamos a lootear las cocinas no me gusta pelear al lado de los árboles porque me pueden salir de dentro de los árboles oh shit está lleno ahí no voy a limpiar esos vidrios voy a tratar de abrir acá tengo muchas ganas de empezar a cocinar en este juego boludo usar las los ingredientes hay una barbaridad de platos para hacer boludo lo bueno es que la camioneta queda en un lugar bastante seguro entre comillas seguro para cuando tengamos que volver a a dormir ya vamos directo porque ya son las 17.40 ok vehículo la radio acá está prendida mirá la cantidad de zombies que hay en la vuelta boludo es imposible lootear esta zona voy a tratar de perderlos no los voy a no los voy a pelear voy a tener que rodear e ir por otro lado voy entre los árboles por acá y rodear un poquito no nos podemos perder de la camioneta nos perdemos la camioneta bueno en realidad hay que subir al norte nomás y cuando lleguemos al río tirar hacia el oeste no hay manera de perderse justo está en la orilla la camioneta está lleno de zombies acá también boludo trata de seguir avanzando no me gusta tirarme por el bosque ay 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 justo me tranqui con el árbol no me gusta nada de lo que estoy haciendo es que mirá no hay un lugar de descanso donde no hayan zombies trata de perderlos por acá ay podrías estar abierta no no costaba nada estar abierta me está jodiendo necesito comer algo hay que matar a este boludo que pisada no tenías otro lugar para estar ¿no? comer y tomar antes de seguir ay acaban de romper la ventana ok vamos a hablar en el camino fuck it vamos a salir de acá comer vamos a evitar esos y vamos a tratar de ir para acá uff la camioneta está a la derecha hay que esto es un estacionamiento así que debe ser algo para comer acá así que me empieza a dar sueño hay que evitar todo combate boludo porque otra vez de noche cansado no vamos a pelear y estar al borde de la morchi pueden haber camas podemos dormir en un podemos dormir en un banco de esos vamos a dormir como el ojete pero mirá acá es más seguro todavía ¿sabes qué? voy a pasar la noche acá estoy todo sucio de sangre pero lo bueno es que no nos no nos tocaron luteamos por la mañana que se ve mejor está bueno está buena esta ciudad está llenita de zombies pero está cool tenemos algo para tomar acá decime que me traje las botellas con agua si me traje una tengo una vacía pero está en este lugar debe haber algún dispensador o algo o canillas las canillas creo que tienen 20 de agua nada más ¿no? pila oh shit baja uy la tormenta que hay afuera afuera vamos a tratar de no pelear mucho oh shit dale yo tengo una katana atravesada amigo dale brody no se va a romper el vidrio en cualquier momento yo estoy aburriendo me estoy aburriendo fuck ahora voy a fumar ¿cómo me voy a estar aburriendo si estoy pero estoy mucho rato acá adentro ¿no? habría que leer una revista si seguimos con aburrimiento leemos una revista o algo uy la katana le va a hacer mucho daño necesito cerrar las puertas que están atrás mío katana está casi al máximo llave de la casa mirá este tiene las llaves de acá la katana voy a equiparla en la espalda ok pienso que acá no va a haber mucho ay amigo creo que voy a desistir de lootear este lugar porque va a ser una locura de zombies creo que va a ser mejor ir a lootear casas para ir directamente a las cocinas y eso ¿está jugando con mods? no estoy jugando vanilla vanilla ay no la acabo de cagar eh si me vieron muchos van a romper la puerta enseguida tengo la katana que bueno es buena pero tampoco voy a malgastarla en un paquete de zombies que los puedo evitar vamos a tratar de salir por acá ay la niebla no no sé que había niebla insana afuera estacionamiento oh no ok me vieron estos fuck amigo por favor denme un descanso voy a perderlos acá oh shit esos me van a escuchar please decime que no ok no un par me vieron hola ok un segundo que lo estamos perdiendo no me pueden ver esto de la izquierda los de la derecha tampoco tengo que pasar bien por el medio me vio uno creo tengo unos 25 dentro de esta casa ay la cantidad que hay adentro de esa casa amigo ok vamos a meternos adentro de esta casa y creo que los perdemos va 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 fuck ay estoy escuchando un montón de zombies creo que atrás de esta casa está lleno metete 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 hija de puta no creo que la vaya a romper a la ventana a la puerta cerrar estas cortinas ahí están pegando ay me van a romper la ventana tengo que salir de acá me están pegando la ventana de abajo me van a encerrar si porque este va a hacer ruido si uy hay unos cuantos en la ventana voy a salir de acá me va a ver este pero no me importa amigo por favor what ok a ver si en esta casa me puedo meter uy estoy cansado no 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 hay que evitarlo ya porque llego a dejar de sprintar en esta ciudad en este pueblo estamos muertísimos abrite si hay que descansar cortinas decime que no me vio entrar acá me voy a secar no tengo toallas no no fuck bien por lo menos hay comida acá cerrar esto poner las botellas y me voy a levar la ropa creo que no me escucharon entrar acá no me vieron entrar tampoco acá porque no me están golpeando la casa buenísimo nos va a dar sueño bastante rápido porque dormimos poco anoche así que hay que tener cuidado de no acumular cansancio y y el sueño loteamos esta casa y veo a ver por donde puedo salir cuernas almohadas la almohada me la llevo porque creo que puedo hacer un colchón con eso y ya estoy con sobrepeso hay que conseguir combustible para el vehículo la taza la voy a dejar que la lleve por cualquier cosa que podíamos hacer un café el azúcar lo necesita así o sí para la chocolatada se le puede poner el café para más energía si igual yo tengo azúcar en casa está complicado está complicado porque tenemos hay muchos zombies boludo para donde corramos hay zombies no voy a poner alarma eh no voy a poner alarma porque tengo muchos muchos bichos en la boca y me están pel oh shit imposible igual que me hayan escuchado boludo que increíble le están pegando la puerta no eso es una ventana igualmente tengo puerta acá entre medio por eso quería hacer un escape acaban de romper la fucking ventana boludo menos que aquí tengo la katana esta porque si me entran prácticamente los one shoteamos no va a ser si les peleo me van a escuchar los de afuera y se me van a venir ok vamos a dormir fuck it que sea lo que Jesús quiera voy a leer este libro para quitar el aburrimiento hay muchos zombies afuera si está lleno atrás de la casa y no quiero salir porque si me libro de ellos obviamente voy a salir para algún lugar y me voy a comer mucho más zombie porque no hay manera de librarse entonces voy a tener que sí o sí esperar a que amanezca para por lo menos ver bien cuando romper otra ventana boludo no me diga que me están pegando en la puerta de arriba no no tiene no tiene sentido un segundo lo escucho muy acá el sonido o es abajo ok dejar que amanezca chill para llover por lo menos ok 5 de la mañana ya está empezando ok vamos a salir de acá hijo de puta estaba al lado ah mira hoy pasamos con la camioneta por acá está un poco más limpio de zombies buenísimo ese vehículo tiene pinta de estar en muy buen estado que lindo encontrar lugares así boludo que no hayan zombies o sea que no hayan 150.000 zombies hay que tener cuidado también donde matamos a los zombies porque a veces si lo mato ahí me pueden escuchar de acá arriba de acá entonces vamos a traerlo donde matamos a este otro que no nos escuchó nadie tendrá la llave de este vehículo espero que por lo menos no tenga alarma boludo porque de la manera que vengo ok tiene ay tiene la llave en contacto ojo tenemos auto podríamos usarlo para movilizarnos dentro de esta ciudad si llegamos a conseguir combustible lo bueno que podemos usarlo como stash venimos guardamos las cosas en el vehículo y después lo usamos para irnos y al menos ir hasta la camioneta en él para ir más rápido y seguro por ejemplo el café ponemos ahí las municiones que me pesa un cacho también pistola tiene balas expulsar cargador opi cereales linda comidita bueno tenemos el auto al lado que esto también lo vamos poniendo en la en el auto necesito encontrar el centro comercial boludo no me acuerdo si está hacia el oeste que ahí es donde puede estar la gasolinera y todo eso pero no sé para dónde es ahí de ahí vinimos nosotros vamos a tratar de ir por esta calle hacia allá alguien me tira el dato al oeste o al este está el centro comercial así no pierdo tiempo boludo vamos a agarrar la noche otra vez una casa bastante grande está y tiene garaje eso es lo bueno el garaje este uy amigo lo que tiene el garaje adentro porta maletero estándar clavos me voy a llevar los clavos porque hoy me hizo falta para tirarme por una ventana boludo uy mirá eso es un golazo al ángulo caña de pescar boludo tenemos para pescar ahora falta la palabra para sacar los gusanos tengo en casa no tiene pinta de estar acá espero que no me escuchen nosotros ahora la aguja tenemos para reparar las cosas ahora vamos a llenar todo de agua uy mirá uy a full de salud amigo eso le podemos poner los clavos y creo que ya se lo podemos poner porque fabricar mate con clavos si tengo los clavos justo tenemos el martillo let's fucking go damn ok ¿sabes lo que podemos hacer antes de volver? podríamos revisar a ver si hay algún otro vehículo por ahí y sacarle combustible y ya tenemos la camioneta que es como nuestro punto seguro y con el vehículo luteamos la ciudad el problema es que hay que tener cuidado al salir de la ciudad con el vehículo no llamar la gente hacia la camioneta ok el estacionamiento es buena señal hay un vehículo lleno de zombies en la vuelta ¿en serio? el problema es que estamos buscando otros vehículos para sacarle combustible no tengo combustible en la camioneta casi creo que para volver me da el problema es que no sé el camino de vuelta ok ok no me puedo meter entre los árboles boludo porque me van a agarrar no me puedo meter no me van aなく no me самый bastante